Este es un avance de TV Noticias. La Alcaldía de Managua construye una obra para retener las aguas pluviales y sedimentos. Dicha obra beneficiará a los barrios ubicados a lo largo del cauce de Nejapa en el Distrito 3 de la capital. Científicos de Nicaragua y otros países de América Latina expusieron a estudiantes de ingeniería nuevos métodos de construcción adaptados a los cambios climáticos. Espere más detalles. Y la comunidad universitaria de la UNAM Managua impulsa la campaña Universidad Saludable para sensibilizar diversos temas sociales, entre ellos los accidentes de tránsito. Acompáñenos en TV Noticias hoy a las 10 de la noche solo por Canal 2.